Misiones es una provincia extraordinaria realmente. Uno advierte la fortaleza que le da al planeta tanto árbol y tanto selva y tanto monte. Y el mundo necesita hoy como nunca esos reservorios de bosques, de selvas, que acá en tierra millonera abundan y mucho. Y también le mostraba las forestaciones y cómo ha quedado en el tiempo actualizar los precios del esquema forestal. Y Misiones ha creado, presidente, un instituto forestal, donde está acá su representante para cuidar, para darle valor agregado. Hemos iniciado ese camino con mucha firmeza. Porque tenemos muchas cosas por delante para hacer juntos con Misiones.